Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Dormir a tus hijos puede ser una de las tareas más complicadas, ya que la mayoría de los pequeños tienen mucha energía a la hora de dormir. ¿Cuántos canciones, masajes? Si lo has intentado todo y no obtienes resultados, la efectiva técnica que te presentaremos a continuación será tu mejor aliada de ahora en adelante. La técnica 4, 7, 8, el mejor método para dormir a tu hijo La técnica 4, 7, 8 fue creada por el profesor Andrew Bale, de la Universidad de Harvard y se basa en el control de la respiración. Tal vez pienses que es complicada para un niño pero si lo manejas adecuadamente, el supondrá que se trata de un juego, lo que facilitará mucho las cosas, en qué consiste exactamente esta efectiva y famosa técnica, sigue estos pasos y aprenderás a usarla de forma adecuada. Pesels asegúrate de que tu hijo realice lo siguiente, y uno, inspira por la nariz durante 4 segundos, si, como lo has leído, tienes que inspirar mientras cuentas mentalmente 4, y uno, dos, tres, cuatro, dos. Ahora retene el aire dentro de los pulmones durante 7 segundos. Cuenta mentalmente, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esta es la parte más importante, retener el aire ayuda a ralentizar el ritmo cardíaco y a eliminar ansiedad. Tres, expulsa el aire, suavemente, durante 8 segundos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tu pequeño debe repetir estos pasos varias veces hasta que su cuerpo entre en un estado de relajación. Además, con esta técnica el cuerpo en relajación descansa muchísimo mejor, ya que si el ritmo lento del corazón ayuda a que el cerebro se oxigen de una mejor manera, esta técnica para conciliar el sueño es benéfica para tus hijos en otros aspectos como los siguientes. Si aplicas esta técnica de manera adecuada, notarás como su energía disminuye poco a poco hasta quedar profundamente dormido. Ponla en práctica esta noche, conciliar sueño técnica, cuatro, siete, ocho. Dormir a mi hijo en un minuto mejor, método Andrew Bail como dormir rápido.